Bienvenidos al estudio Bienvenidos al estudio Hoy día hablemos acerca de la nostalgia Bienvenidos a este vlog acerca de la nostalgia Si eres diseñador Puedes suscribirte ahí Sabes que acá estamos hablando siempre de diseño Y contando algunas historias al respecto No te olvides activar la campanita Para poder saber cuando llega un nuevo video Hace ya dos semanas Nos fuimos en equipo al bowling Para mi es un lugar bastante Nostálgico porque yo estudiaba ahí En el Champañá como que Una cuadra Y era clásico desde segundo de media Saliendo del colegio Ir a jugar unas maquinitas Tekken, Street Fighter O unas partiditas de billar Haciendo chanchita entre todos En esa época yo lucía Bastante diferente La versión 2016 creo Y la versión 1998 48 Nooo Que tal cambio Tenías el pelo largo Y lentes Espera, espera, espera A ver, no estás víctima No estás víctima ¿Te haces colito? Y me hacía trenzas ¿Qué tal cambio? Acerca Ya me da miedo porque estoy En tu cabello Escúchame, ¿en serio tenés el cabello tan largo? Más largo Cate te hizo caso así ¿Tú no has visto, no? No Si les interesa ver la foto Entonces En la descripción Hay un link Al video Oculto Y es gracioso porque en ese entonces Creo que todos Como que Esa época de los 14, 13, 14, 15 años Donde uno se está encontrando Descubre esas pequeñas cosas Que después arrastra para toda la vida Esas cosas que han sido muy relevantes En un periodo tal vez complicado De la vida Pero que Quedamos o no Nos define De hecho soy bien nostálgico En cuanto a que me gustan Los juegos retro Menos mal Al Chami también le gusta Y puedo compartir eso con él Pero creo que realmente La onda de los videojuegos Me ha definido De hecho Juegos es algo que tenemos Bastante en común Aquí en el estudio Es algo terapéutico En fin Eso ha sido el vlog de hoy Cuéntenme Que cositas así nostálgicas De pronto Sienten que Los han definido Han empujado a que Como en mi caso Sean diseñadores O La profesión que han Elegido Espero ahí Que se hayan divertido Con mis fotos Retro Y no perdamos el contacto No dejen de trabajar duro Y Tengo generación Bienvenidos al estudio Hoy día hablemos Acerca de El Bole El Bo Bienvenidos Bienvenidos Tengo el videojuegos Tengo el videojuegos Tengo el videojuegos